Se encuentra visita en la ciudad de Pereira a la cantante paisa Majo Musigna, promocionando su más reciente álbum Bisoñando, una propuesta musical muy interesante que empieza a convertirse en todo un hecho. Majo es una mujer que le canta al amor en sus múltiples manifestaciones, al desamor, a la alegría, al enamoramiento, a la desilusión, una mujer que trata de estar ligera de equipaje y no cargar esas sensaciones que no alimentan el espíritu. Yo siempre supe que quería ser cantante, cuando en la escuela le preguntan a uno qué quiere ser cuando sea grande, yo siempre quise ser cantante. Mi disco, mi primer bebé, como alguna vez le dije, aunque no termina siendo humano, pero termina siendo como un parto, se llama Bisoñando, que es estar bisoña y estar soñando. Es como una manera de aprender sobre el camino. Lo lancé el año pasado, a mitad es como en julio del 2015 fue. Anoche estuvimos presentando en Paradigma Ligera de Equipaje, un concierto que invita a andar realmente ligera de equipaje, a andar solamente con lo que es necesario cargar, porque a veces nos montamos un montón de cosas que terminamos tan cansados de vivir que no son necesarias, entonces la invitación es como a eso, como a decidir y a definir realmente qué tenemos que cargar y qué es necesario en la vida para que todos sean más felices, más tranquilos, más bonitos. Está la página web, que es uno de los lugares que me es más bonito, me parece, para visitar, que se llama www.majomusicna.com, con la C en la mitad. Y en Facebook, y en Twitter, y en todo el resto de redes sociales, es Mahomusicna. El disco que acabo de lanzar, que se llama Bisoñando, está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en YouTube también está, en SoundCloud, por todas partes lo pueden encontrar. Y también está en físico para cuando alguien lo quiera pedirse lo hacemos llegar a donde sea. Besos de agua, contorneando mi cintura, tu voz es agua, aclamando mi frescura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!